Este boceto de Leonardo da Vinci se expone en la casa de subastas Christie's de Londres antes de ser subastado. Se llama Cabeza de Oso, es de apenas 7 centímetros cuadrados y tiene un valor estimado de entre 11,3 y 17 millones de dólares. Da Vinci hizo este dibujo hacia el año 1480 con punta de plata, una compleja técnica florentina que no deja margen para el error. Son palabras de Leticia Masson, especialista del Departamento de Viejos Maestros de Christie's. Aunque originalmente el dibujo tenía fines científicos de estudio de los animales, se pueden encontrar influencias de este boceto en las obras pictóricas de Da Vinci, como el trazado del armiño en este retrato que se exhibe en Cracovia. El boceto será subastado el próximo 8 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!